Soy David Cresponera y te invito a acompañarnos a conocer las últimas innovaciones de Israel, conocida hoy como la Startup Nation, presentadas por Ilan, Israel Latin American Network, a través de enlace judío. Personas con asma tienen hasta un 30% menos probabilidades de contraer el coronavirus, según un estudio de los servicios de salud Leumit de Israel. El estudio titulado Susceptibilidad de COVID-19 en el asma bronquial se publicará este mes en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology y demostraría que el uso de inhaladores por parte de la mayoría de las personas con asma crónica podría reducir la replicación del COVID-19. Las startups israelíes ayudarán a alimentar un mundo con cambio climático. A medida que la agricultura tradicional en Israel se extingue, la innovación local la está reinventando. Un informe de AgFonder, la compañía de información líder en el mundo en el campo de desarrollos innovadores en agricultura y alimentos, clasificó a Israel entre los cinco países principales del mundo este año en iniciativas de innovación y avances en la industria de tecnología agrícola. Se utilizará tecnología israelí contra las algas para salvar vías fluviales de Florida. Este tratamiento de Blue Green Water Technologies evitará que las proliferaciones de algas dañinas en el lago Okichobi lleguen a las vías fluviales del estado. Este lago, también conocido como el mar interior de Florida, ha sido invadido por floraciones de cianobacterias o algas verde azuladas que hacen que el agua sea tóxica para beber y para la agricultura. Avance israelí contra la diabetes. La primera píldora de insulina comienza a los ensayos finales. Una cápsula de insulina oral, desarrollada por la empresa israelí Oramed, está a punto de comenzar las pruebas finales allanando el camino hacia el primer tratamiento eficaz para la diabetes sin inyecciones. Israel, el mejor país del mundo para las mujeres empresarias. En el índice elaborado por Mastercard para 2020, Israel subió desde el cuarto lugar del año pasado al primero. El informe dice que las mujeres a nivel mundial han sacado adelante la mayor parte de la pandemia. Los Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelandia ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar este año. Y estas son las últimas innovaciones de Israel, presentadas por Ilan. Israel Latin American Network Org.